Chamacos y chamacas, hijas y hijos de mi penúltimo calambre Bueno, ya escucharon, vamos a seguir entonces con esta parte del tensorflow En este caso, lo que vamos a ver Ahí estamos abriendo, eso no se debería de ver Si no me salta el copyright, como dicen algunos españoles que luego salen por aquí Vamos a ver entonces la parte de lo de clasificación de textos Este sería entonces como la segunda parte de lo de clasificación de textos Hubo una parte intermedia entonces de cómo se van a tratar los textos De cómo se van a convertir las palabras escritas en números para la computadora Para que la computadora los pueda procesar, sobre todo el tensorflow Entonces bueno, aquí entonces va a ser el ejemplo Este es un ejemplo un poco más completo Ahora sí, de cómo vamos a hacer esta clasificación de los textos Acerca de las revisiones entonces de la Internet Movie Database De ver si son buenas o malas Y poner a la computadora a decidir si una película es buena o no Si vale la pena verla, ¿no? Entonces bueno, como siempre entonces aquí vamos a ir agregando nuestras librerías Vemos la versión del tensorflow Para quien llega a tener problemas, quien no esté trabajando por ejemplo en el collab O no haga algunas pruebas en el collab Sino que a lo mejor descarga el tensorflow en su computadora Y para poder trabajar de manera local, ¿no? No trabajar directamente en línea, ¿no? Sobre la bendita nube Pero bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer Vamos a sacar de este hub Más bien de los datasets Este es el de Internet Movie Database Y ahora sí, tal como había mencionado en el otro video Vamos a requerir también una Pues un set de vocabulario Para que digamos que lo vamos a precargar Que estaría súper genial, ¿no? A lo mejor nosotros queremos aprender a hablar un idioma Nada más nos conectamos a la computadora Nos cargan el vocabulario Un set de vocabulario básico Y ahora sí ya podemos empezar a aprender a hablar ese idioma Ya con una cierta cantidad de vocabulario que vamos a tener Ya nada más sería cuestión de aprender la gramática Y alguna de esas cosas, ¿no? Pero ahora sí ya tenemos precargada Vamos a tener ahí un precargado en nuestro cerebro El vocabulario En este caso es lo que estamos haciendo con la computadora, ¿no? Vamos a tener a lo mejor ocho kilos de palabras Bastante pesado, ¿no? Aquí está entonces Softboards del IMD reviews Que se encuentran entonces dentro del dataset de esto Vamos a tener ahí un vocabulario de 8K Recuerden que este puede ser un poco mayor Y entre mayor sea, pues es mejor, ¿no? La computadora va a aprender a hablar un poco más rápido Bueno, más bien entender Regresamos los datos de entrenamiento Entonces prueba como una tupla Recuerden que va a ser para entrenamiento y otro para prueba Y se debe de regresar los pares Entonces siempre como ejemplo y etiquetado De los datos en lugar de un diccionario Porque esto, recuerden, va a estar de preferencia como un set de datos Y no como un diccionario Y bueno, se va a regresar ahí una estructura Va a hacer ahí algunas cosillas Tiene que descargar entonces todo ese vocabulario Va a tardar un ratillo Si lo hacen en su computadora también va a tardar un rato Dependiendo de su conexión de internet E inclusive si están dentro del colá Para ir revisando esto Si se va a tardar un rato En obtener entonces todas esas palabras, ¿no? Del set de vocabulario Si nosotros observamos el train data Bueno, entonces va a ser de este tipo Con siempre El tipo de dato va a ser En este caso va a ser un entero de 64 bits Y otro entero de 64 bits ¿Por qué razón? Bueno, esto ya está precodificado Entonces este vocabulario Ya está cambiado a un entero O a un número De preferencia Si recuerda del video anterior Va a ser un entero de 64 bits Entonces seguimos bajando Le seguimos dando acá para acá abajo Y bueno, esto va a valer Tanto para los datos de entrenamiento Como el de prueba, ¿no? Información Pues se dan cuenta Estamos jalando Este par de datos Y también uno de información A partir del load De la función load Del TensorFlow Esta Nos va a decir Mediante unos diccionarios Y bueno, también va a contener Este, hay otros Otros datos De qué Con lo que Con qué estamos trabajando En este caso, entonces Un Las revisiones del Internet Movie Database La descripción Nos da la versión De cuál está trabajando Y nos dice De qué es esto, ¿no? Este es un set de datos Para una clasificación binaria De tipo Sentiment Lo podemos traducir entonces Como sentimental Pero va a ser Directamente para decir Si es escrito Como ya se había observado En el primer video De esto De la clasificación de textos Si es escrito O esa revisión De película Va a ser positiva O negativa ¿No? Le estamos dando Un peso De manera subjetiva A lo mejor ¿No? Eso De manera general A muy grosso modo Es lo que significa Entonces El Sentiment Classification ¿No? Pero bueno Entonces Ahí ya nos va a dar Información Nos va a decir entonces En dónde se encuentra Podemos inclusive Entrar Y ver Ahora sí El tipo Los datos Que están en esta En esta ¿Cómo se llama? En esta página web O en esta base de datos Donde se encuentra Este dataset Bueno Nos pide bajarlo Lo pueden incluso bajar Para observarlo No van a entender Absolutamente nada No Sí Tiene texto Y algunas otras cosas ¿No? Y bueno Ya nos va diciendo Muchos otros datos Que se van a hacer Entonces El total de ejemplos Son 100.000 Separados entonces En 25.000 Para Para prueba 25.000 Para entrenamiento Y algunos Que no están supervisados Que son 50.000 Que eso se pueden utilizar Para probar entonces Ya la red neuronal Para ver si está funcionando bien Las llaves entonces Que se están utilizando Es texto Y etiquetas Como siempre ¿No? Viene el autor El título El título Booktitle Todo Todo ¿No? Toda la información Incluso pueden entrar Aquí a la página web Para ver Cómo está funcionando ¿No? Esto viene A partir de Un bonito libro Y bueno Vamos a ver entonces Cómo se están codificando Estos textos Bueno Esto Esta parte Era lo de La versión 3A Del 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 texto De Perdón Ya estoy pensando En voz alta Más bien Esta parte de aquí Es De cómo se hace La codificación De textos Que esto ya viene En otro video En el video anterior A esto Entonces No lo podemos saltar Aquí vienen Muchos ejemplos Que bueno En el video Se observa Fin del ejemplo ¿No? Entonces Ahora vamos a ver Vamos a probar Ahora sí El codificador Que tenemos De nuestro Del set Que bajamos O bueno De toda esta información Que bajamos De la Internet Movie Database Vamos a ver Que el tamaño De este vocabulario Es de 8600 185 Son poquitas palabras A lo mejor ¿No? Pero bueno Ya como había mencionado En otro video Se requieren A lo mejor Entre 800 A mil palabras Para un ser humano Para poder hablar Y sobre todo Las que son de mayor frecuencia Para poder hablar Correctamente A lo mejor Un lenguaje O de manera básica ¿No? Un idioma diferente Vamos a ver Si con estas 8000 La computadora Puede entender Estas cosas ¿No? Vamos a ver Entonces La información Que se tiene Del texto Este texto Por supuesto Está codificado Con este tamaño De vocabulario Y bueno Vamos a tener También Entre los de 64 bits Porque ya está Todo codificado Y vamos a ver Entonces Cuáles son las palabras Que se usan Con el codificador Dentro de esta Dentro de esta Variable encoder Que va Que es la que Nosotros estamos Obteniendo A partir de esta De esta base de datos Podemos utilizar La función Subboards Para observar Todas las palabras Que se están Trabajando O Más bien Una gran parte De estas palabras Que también Están Pues como cortadas ¿No? Porque puede ser A lo mejor Que se encuentre En algunas Por ejemplo Aquí ¿No? Algunas abreviaturas Este Inclusive Así Comillas No lo sé O sea Inclusive aquí Fun Está Anything Funny Ion Write Why Trying Este Ion Como Ion No sé Tie Bl La Algunas Algunas Más bien Como pedazos De palabras O Que van a Que van a Representar Por ejemplo A superlativos Adjetivos Etcétera ¿No? Bueno Van a ver ahí Una gran cantidad De estas palabras Que van a estar Dentro del codificador Vamos a Crear una cadena De prueba Esta cadena De prueba Entonces podemos Ponerla Por supuesto En inglés O en español Aquí la puse En español Olis Y lo que se va a hacer Es entonces Codificar Mediante el encoder Se codifica Y se va a convertir Entonces en ¿Qué? En enteros De 64 bits Y se puede utilizar La función Dentro del encoder La función Decode Con la cadena Codificada O más bien Esta lista Codificada Y obtener Ahora sí La cadena Original O sea Regresar A la cadena Original Y ver entonces Que este codificador Está funcionando De manera Correcta Entonces así De manera resumida Lo que estamos haciendo Es descargando Este set de vocabulario Vamos a probarlo Este set de vocabulario Ya viene codificado Ya viene entonces Como cadenas Más bien Como enteros De 64 bits Y ahora sí Ya que lo tenemos Podemos Poner diferentes cadenas De texto Y probarlo Va a tener La función Para codificar Y otra Para decodificar Y entonces Ver Cuáles son las Tanto la La lista O la cadena Si lo podemos Llamar así Codificada En enteros 64 bits Como las no codificadas Ahora Viene una parte Bastante interesante Hay que ver la forma En que se está codificando Esta cadena Mediante esta cosa De aquí Este ciclo Podemos ver Entonces La cadena codificada De encobstring La que está aquí Codificada Y ver Formateando TS TS que es TS Va a representar A cada uno De estos enteros De 64 bits Codificados Pero La parte Súper importante De esto Es de que Podemos utilizar Ahora sí La función De codificar Pero directamente En cada uno De estos pedacitos En los que está Desmenuzando Esta frase Y ahora Cuando se decodifica Se va a observar Que no se está Codificando O este codificador No se está haciendo Como parecía aquí Palabra por palabra O puede ser Que sí Esté tomando Palabras Pero como decía Anteriormente Está tomando También Algunos Que pueden ser Abreviaturas O que pueden Representar A lo mejor Estas Partes De superlativos Comparativos Adjetivos Porque si se está Haciendo Esta parte De un De una Revisión De una película Por supuesto Que van a aparecer Este tipo De palabras Entonces Hay que tomar Muy en cuenta Este tipo De cosas Cuando se hagan Esto De El aprendizaje Máquina O el procesamiento Del lenguaje natural Si nosotros Estamos trabajando Por ejemplo Con un texto Árido No lo sé Un texto De tipo Económico O a lo mejor Hasta científico En donde Se quitan Este tipo De cosas Como Superlativos O comparativos O se usan Muy poco O de manera Muy puntual Entonces A lo mejor Convendría Si convendría Hacer esta codificación Palabra por palabra Para que la computadora Entonces Empiece a aprender O aprenda Más bien Cada una De estas palabras Que es lo que No que es lo que Significa Sino Tener Dentro de su vocabulario Todas Palabra por palabra Porque van a estar Incluidas A lo mejor Dentro de este De este ámbito Ahora Estaba diciendo A lo mejor De tipo científico De tipo financiero De tipo Este Investigación social No lo sé Dentro de cada uno Existe Su vocabulario Que está Muy especial Muy especial ¿Quién sé qué iba a decir? Muy especializado ¿No? Es un vocabulario Muy técnico Iba a decir Especial O vocabulario técnico ¿No? Iba a crear ahí Una especie De nueva palabra Pero entonces Van a ser vocabularios Técnicos A lo mejor ahí En ese caso Si nos conviene En este Hacer una codificación De manera Palabra por palabra Porque va a existir Entonces Este vocabulario técnico Pero En este caso Cuando nosotros Estamos Haciendo El sentiment analysis El análisis De tipo Es que De tipo sentimental Suena muy raro ¿No? A lo mejor Ya estamos hablando De un habla Un poco más coloquial Algo que aparezca En En Editoriales A lo mejor De De periódicos En blogs O por supuesto En revisiones De películas Revisiones De libros En donde El autor Nos está dando Su punto de vista De qué es lo que Quiere decir Y para ello Está utilizando Este tipo de palabras Como adjetivos Comparativos Superlativos El libro Estaba fascinante Es el mejor Libro De todos La película Es una basura Total Por así Por ejemplo Por así decirlo Entonces Por esa razón Es de que Este vocabulario Se está generando De esta manera ¿Ok? Bueno Ahí, ahí, ahí Ya me súper emocioné Con eso Pero bueno Así pasa ¿No? Entonces Cada uno De estos pedazos A lo mejor No va a tener Cada una de las palabras Sino la va a desmenuzar En pedacitos Y la va a convertir Entonces a enteros De 64 bits A partir del diccionario No del diccionario Recuerden Va a ser Un set del vocabulario Que se tenga ¿No? Entonces bueno Pueden utilizar eso Para hacer pruebas Con diferentes Este tipos de texto ¿No? Aquí Se puede cambiar El holis Esto lo estoy poniendo Por supuesto En español Entonces a lo mejor Por eso está generando Hay unas cosas Medio extrañas ¿No? Bueno Pero ahora sí Se va con los datos De entrenamiento Ahora sí vamos a ir Con los datos Que tenemos Del train dataset Vamos a tomar Aquí alguno De los elementos Por ejemplo Se puede cambiar Aquí este Para ver Un poco más De elementos Está el texto codificado La etiqueta El decodificado ¿Qué es lo que estoy Haciendo aquí entonces? El texto codificado Me va a dar Recuerden Un arreglo De Este De Entero De 64 bits La etiqueta Bueno Va a representar ¿Qué? Cero Y uno Es correcto No, no correcto Si no es Una revisión positiva Una revisión negativa O ese pedacito Viene positivo O viene negativo ¿No? Y después Entonces vamos a ver El decodificado Y aquí viene Toda esta parte Wow Entonces me quieres decir Que esta parte Todo esto Se está codificando Nada más en esto Así es Es una cosa Bastante Bastante rara ¿No? Pero Como estas Y aquí es La parte que sigue Como las revisiones Son de diferentes Longitudes Se van a tener Que utilizar Algunas funciones Que bueno Ya desde acá Ya está Más o menos O se está intentando Que cada una De estas revisiones Tenga un cierto tamaño Pero Vamos a tener Vamos a tener Vamos a tener Que codificar O vamos a tener Que preparar Los datos También Para que Estas longitudes Sean del mismo tipo Y ya Tal como había mostrado En el video De cómo preparar Los datos De texto Para poder ingresarlos Entonces a una red Neuronal Esto Lo que va a ocasionar Es rellenar Con ceros Las secuencias Que se tengan De textos Para que todas Sean del mismo Longitud Tener entonces Matrices Que tengan Cada una De sus filas De la misma Longitud Que cada que se Vayan ingresando Sean iguales Entonces bueno Aquí lo único Que va a cambiar Es que cada una De estos patches Va a tener Una longitud Diferente ¿Por qué razón? Por la longitud Entonces De cada una De las revisiones Entonces podemos Aquí observar A lo mejor Las primeras Cuatro Perfil del batch Va a ser Treinta y dos Y Mil doscientos Treinta y uno La etiqueta Es de treinta y dos Treinta y dos Mil dos Veintitrés Lo que se está Intentando igualar Es esta primera parte Lo que tenemos ahí Como ejemplo Junto Con una parte De la etiqueta Entonces va a ser Este y este Pero va a contener Entonces diferentes Tamaños ¿No? Ahora sí Viene la parte Súper importante Que es Construir el modelo Los modelos Que hemos estado Viendo En los otros Ejemplos Todos son Secuenciales Y en este caso Va a ser De la misma Forma Pero Aquí viene algo Importante La primera capa Que nosotros Vamos a poner Bueno aquí está La parte secuencial La primera capa Que se va a poner En el caso De los Del tipo de texto Es en general ¿No? Es así como una regla Pero Ya TensorFlow Proporciona este tipo De De funciones Para generar O más bien Para diferenciar Entre Diferentes Ya dije Muchas veces Diferenciar Algo así Como valga La redundancia Diferenciar Los diferentes Diferenciadores De Las capas Que se van a utilizar Para las redes neuronales En este caso Cuando estamos Utilizando datos Del tipo texto Lo que se utiliza Es la función Embedding Embedding Como dice aquí Requiere entonces Que los datos De entrada Estén codificados A enteros ¿No? Por supuesto Ya lo hicimos O ya Bueno Anteriormente Ya estaba hecho Que como Se vio en cada dato Está representado Por un entero Único La entrada La entrada Entonces que se va a tener Es el tamaño Del vocabulario Aprenderá Todos los datos Del vocabulario Lo que le vamos a ingresar Entonces es una Buena parte Del De 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 datos de salida y bueno si quieren ver un poco más de esto de la función embedding pueden ingresar a esta página que les dejo también en el código pues bueno si no estos videos serían larguísimos lo que quiero hacer es dar las generalidades de como utilizar esta herramienta del tensorflow para generar diferentes entonces redes neuronales con diferentes aplicaciones en este caso ya en otros videos ya hice cosas de imágenes en este caso entonces ahora van a ser cosas sobre texto es un poco más complicado como verán posteriormente entonces bueno ya como había dicho como había mencionado en los videos de imágenes se va a hacer un pooling aquí me está saliendo toda la información la ventaja entonces también de trabajar dentro del collab les va a dar muchísima información ahí está les va a dar muchísima información de cada una de las funciones o de incluso de sus propias funciones o de los datos con los que estén trabajando entonces es es bastante bueno esto el pooling entonces vamos a convertir un espacio vectorial que es el que estamos obteniendo aquí 16 datos en uno de una de una de una cierta dimensión para este caso para que es el global average pooling 1D vamos a obtener un dato de una sola dimensión un dato simple y sencillamente podemos tener a lo mejor un unos datos de salida aquí que van a ser de 900 dimensiones no uno no sé una cosa brutalmente enorme pero se va a encargar entonces esta cosa de convertir ese monstruo en un solo en un solo en un solo dato un entero o un dato no sé a lo mejor es un entero o un flotante un valor una sola dimensión ¿por qué razón? porque al final lo que nosotros estamos buscando es una salida que sea positivo o negativo entonces ya vamos modificando nuestros datos para obtener esa información que la el dato de entrada o el texto de entrada va a ser positivo o negativo y así de simple ¿no? muy bien esta última capa la capa densa que tenemos aquí de salida que va a tener un solo un solo dato va a tener como función de activación una lineal por omisión ¿no? para darnos un 0 o un 1 aunque también por podemos cambiar esta función de activación por omisión o la de default por una sigmoide que también nos va a representar bastante bien esos valores entre 0 y 1 la sigmoide es la la famosísima curva que se aplana oh por dios bueno entonces aquí estamos viendo el resumen de nuestro de nuestro modelo que estamos generando importante esto nos está dando entonces la estructura de nuestra red neuronal que creo no recuerdo si lo había mencionado en los otros videos pero bastante importante entonces observar esta estructura de la red neuronal es una de las cosas que necesitamos saber cuantos van a ser los datos que estamos ingresando en este caso como tenemos las funciones en bearing nos va a permitir ingresar datos pues sin ningún problema los datos de texto no pero en algunos casos necesitamos por ejemplo en la de las imágenes que a lo mejor es una imagen de 128x128 tiene que ingresar entonces esos valores de 128x128 después necesitamos saber cuantas capas ocultas vamos a tener para ver como se comporta entonces nuestra red neuronal puede ser bueno que tengamos muchas capas puede ser malo eso ya lo iremos viendo y después entonces también observar cual va a ser nuestra capa de salida en este caso necesitamos saber nada más si es algo positivo o negativo a lo mejor un 0 o un 1 nada más entonces necesitamos una salida con un dato compilamos el modelo recuerden entonces que ya le había mencionado algunas cosas del optimizador de tipo adam la función de pérdida que es una entropía cruzada binaria y la métrica es precisión vamos a ver entonces cómo se está comportando la red neuronal y con esto vamos a tener nuestras métricas para saber si esta red neuronal está funcionando bien o no y finalmente se entrena el modelo vamos a entrenarlo con 10 épocas se entrena vamos a tener entonces como los datos de validación los datos de prueba y pasos de validación 30 aquí se pueden ir modificando muchas muchas variables si ponemos aquí vamos a ver que tenemos una cantidad brutal de variables pueden ver aquí en esta parte qué significa cada una de ellas estas son las importantes en algunos otros videos he utilizado otras y en el futuro también cuando vaya mostrando otros videos también mostraré algunas otras entonces se entrena la red neuronal recuerden que aquí se va a observar tanto la función de pérdida que son las métricas que estamos utilizando aquí dentro de la compilación para ver la pérdida y la precisión en el entrenamiento en este caso la pérdida se debe de ir disminuyendo la pérdida o la pérdida y la precisión entonces debe de ir aumentando y cuando se vayan ingresando los datos de validación pues pasa exactamente lo mismo pero va a haber ahí una diferencia bueno tenemos ahí numeritos y todo podemos evaluar el modelo y observar que nuestra pérdida final va a ser del punto 38 38, 25, 26% y una precisión del 86.17% parece bastante bien no, no, no no se ve así como que muy mal que digamos estos datos que tenemos aquí podemos convertir a porcentaje estaría mucho mejor que esto esté por encima del 90% se pueden llegar a obtener valores de hasta el 95% haciendo modificaciones tanto en la cantidad de datos de vocabulario que tengamos también por ejemplo incluyendo aquí diferentes capas ocultas y ir cambiando a lo mejor la estructura de la red neuronal pero bueno vamos a revisar esto lo que se puede hacer y lo que había hecho en el otro video acerca del procesamiento de estos textos con este 86% que tenemos de precisión generamos ahora sí un diccionario donde vamos a tener las pérdidas la precisión y esto esta va a ser otra forma a la que yo había mostrado en el otro video del procesamiento de texto vamos a graficar la precisión y la pérdida aquí vamos a obtener de nuestro diccionario estos valores para poder graficarlos y mágicamente vamos a obtener esto la pérdida de entrenamiento y la pérdida de validación deben ir disminuyendo para este caso están aumentando la pérdida de validación la de entrenamiento si disminuye esto nos quiere decir entonces que está entrenando bastante bien está teniendo una pérdida de entrenamiento acá abajo también va a estar la precisión de entrenamiento va a ir subiendo se va a ir acercando a un 1 y en este caso se va a ir acercando a 0 pero al momento entonces de nosotros de utilizar los valores de prueba pues los test observamos que la pérdida está aumentando y la precisión se mantiene ahí muy inestable eso quiere decir entonces es que nuestro modelo no está funcionando tan bien como nosotros quisiéramos si está obteniendo algunos valores aquí medio extraño está medio raro pero no está funcionando tan bien como parece estos valores por supuesto pueden irse cambiando dependiendo entonces si ustedes lo están ejecutando varias veces o no y sobre todo también entonces como estamos haciendo un shuffle como ya mencionaron en el otro estamos haciendo una repartición de manera aleatoria de cada uno de los textos de el vocabulario que se tiene entonces esto va a cambiar por ejemplo cuando hagan la prueba o si van a probar entonces todo este código pueden presentarse diferentes gráficas pero lo que nosotros queremos es de que tanto la precisión de entrenamiento como la precisión de validación sean muy similares y que vayan acercándose a uno y las pérdidas se vayan acercando a cero con tener eso nosotros vamos a saber que nuestra red neuronal está funcionando de manera correcta por supuesto que los valores entonces aquí de precisión nosotros lo tenemos que aumentar por encima del 90% 95% y con eso ya más o menos estaríamos asegurando que la red está trabajando de manera correcta eso no lo asegura al 100% pero si nos da una idea de que va a funcionar un poco mejor que eso va a ser tema de otro video acerca del overfitting el underfitting ya había visto algo acerca de esto en uno de los videos de imágenes pero bueno después lo trataremos con un poco más de detalle para que las redes neuronales que se generen o que vayan a generar en un futuro sean mucho mucho más mejores ¿vale? siempre con lo más mejor lo más mejor de lo mejor pues bueno entonces eso es todo este dejo el código también en la descripción el código está en una en la plataforma de github espero que haya quedado todo más que perversamente bien este explicado y bueno aburro y bueno